muy bienvenidos a nueva farm y seguimos peleándonos con los pellets investigando probando movidas y más estaba aquí cargando los de trigo esto es una cosecha de trigo normal y corriente y se me ha quedado como se me ha llenado y ya veis en melaza 18 o sea un 9% 18 de melaza un 9% con lo cual vamos a abrir la bobina poder extender a encender y va a ser extender como lo de abrir portón bajar recogedor encender extender tuvo cambiar vista activar encender que es que se haga no esté vacía no me va a dejar bajar recogedor extender prensa encender extender tuvo ay bueno da igual sigo pendiente del agua no soy capaz de traer la familia termina y dolo el just king este pero claro si se me acaba el agua con ella trabajando aquí medio el campo como es este caso que tuve que ir a cargarle agua al río o sea si ya vamos a la fuente portátil y por ningún lado me sale la movida ni estando en ella sea lo suyo estando con la máquina bajar recogedor encender extender tuvo cambiar vista no hay que no soy capaz sea lo suyo puede rellenar la de agua al mismo está el 80% comido rellenar la ya al portátil y sin en cambio yo llevo aquí llevo cinta llevo melaza llevo cuerda y sin en cambio si acercamos pero al revés que la melaza está para este lado y en cambio si acercamos la melaza por lo menos hay un de casa si me la detectó por lo que dije yo que hago un día no vale nada de agua para ver si algún modder ve esto y sabe de algún mod que nos pueda que puedo traerlo yo ahí metido en el carrito rellenar prensa de pellet l3 al visto dios ya tenemos melaza 9% le damos a l3 blablablabla mira cómo se aparece la melaza del rellenar prensa de tal pero vamos a acercar el zoom para que veáis cómo se aparecen a ver espera eh hay el de 3 pom 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 entonces sería lo suyo sería lo suyo hacerlo también con con el agua pero no soy capaz dicho esto vale ya está está al 100% de pellet esto lo suyo sería también un remolque y descargarlo ahí no esos son de trigo con este remolque y un tractor yo quiero hacer es otra cosa para que veáis que también se puede hacer no eso vale ah bueno eso me acaba de poner un chico un comentario que por la mañana no enseñé el vídeo que subí por la mañana grababa noche no enseñé el punto de venta se me cortó el vídeo y en el siguiente vídeo que lo subiré mañana a las 12 aparte que probé más cosas enseño colocar el punto de venta si eso bueno lo vamos a otra vez ahora que no pasa nada vale como no he encontrado lo del agua me fui a mods me fui a salir de la partida y me fui a mod y encontré ese cacharro digo hostia esa es la solución pensando que me dejaba cargar lo que va esto es un punto de venta de agua pero es estático es como este yo metí para ahí los pinchos del tractor y me empezó a hacer el tractor y salió volando el tractor literal no es coña es un punto estático por lo cual no nos valdría pero algo así algo así necesitamos si algún modder ve esto y lo puede o giants o quien sea algo así necesitamos pero que sea portátil que lo podamos nosotros trasladar donde queramos puede ser claro lo tengo aquí y ya se queda el agua pues para darla aquí porque hice con la melaza y traerle el agua a ella no tener que moverla yo a ella hacia el punto de venta para que tengamos ese palet de agua en una esquina que notas y cuando la máquina toca moverla igual vale entonces vamos a mirar el punto de venta vamos a extender el tubo que está todo a este lado sigo probando investigando con mañana subo otro vídeo sobre las 10 y media creo que lo programé para que veáis algunas pijadillas más que le que está investigando ya anoche la noche estoy hasta el anterior está grabado anoche este está grabado de hoy vale esto ya es trigo y esto ya no es espérez de trigo ya no es de pelet de heno como este de aquí me voy con la new hola y el cazo de 3000 kilos esto visualmente no está muy currado a ver si no puede venir bien no bueno eso que cada uno luego ya ahí tienes que meterlo bastante bien para allá porque te empieza a cargar eso esto son 3000 lo que lleva este cazo pero bueno un remol que lo tiene el suelo tengo que mover la máquina claro que sí está claro pero si sólo tienes una tolva 3.000 3.000 chismes que llevamos aquí de pelet que está despacito no la liemos despacio que estamos aquí no tiene mucha fuerza si vamos a lanzar la tolva y vamos a cambiar de mapa me está pegando ahí en lateral la coloco ya mal es un puntazo como sube por todos lados como se traslada está muy bien pero lo que tiene cosillas que hay que mejorar eh por ejemplo el almacenamiento solo entran 3 1 2 y 3 y eso es un el resto tienes que hacerlo con la grúa si todo se te cae y demás vale punto de venta nos vamos a la tienda nos vamos a a varios en cobertizo están las casetas y en varios está el punto de venta esto lo vuelvo a enseñar el vídeo de mañana ya lo grabé ayer eh pero bueno este es el punto de venta lo pones solamente de la gana que sea de tu propiedad entonces te ponga verde ahí lo pones estás a la fábrica lo pones más cerca más lejos de donde quieras así las cosas de cada uno vale voy a enseñar esa movida de cómo se vende ya vimos que no nos deja lo del agua y ahora vamos a esperar ¿dónde está el tractor? a ver aquí estamos este digamos es nuestro almacén que nos sale una demanda que nos interesa vale los peles son los dos de la derecha del todo de la derecha del todo es el del trigo y el siguiente el siguiente por la derecha es el de eh no el de trigo ha subido dos mil quinientos ochenta y seis porque tengo que adelantar el tiempo que se me hizo de noche vale entonces digamos que digamos este ostia pues me interesa tengo ahí veinte veinte fardos de estos de veinte pales quince treinta dos como en este caso dos me interesa dos mil quinientos y pico ha subido la demanda vamos a venderlos lo vas a tu punto de venta donde tú lo hayas puesto simplemente ponerte encima y ya está si alguien sabe de algún modo que nos puede venir bien palado para probarlo esto es venta granel osea tú te pones por encima y te lo descogeis pero es que están atados yo ya lo vendí así de hoy de momento no me los quiere coger pero igual es que los metí mal o igual es que este remolque da problemas eh vale este remolque no los detesta pero yo solo lo sabía no se vende vamos a hacer la técnica del burro no pues no macho yo no se como lo vendí pero yo ya lo vendí con el otro remolque y lo vendí es que ese remolque me dio problemas he de hecho en el video os enseño que remolque puedes utilizar y que remolques dan guerra de este remolque daba guerra a la hora de cargarlo eh a la hora de cargarlo 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 pero bueno que no se nos haya buggear punto de venta ya que ponerse otro salió volando el otro este nada no hay no hay no hay no hay no hay ajas ya ya yo ya digo ya la primera Bueno, el vídeo que vais a ver mañana lo arrime con el tractor y sin más. ¡No! ¡Para atrás, burra! Bueno, ya está. Es que este es de... es el de heno, por eso paga un poquitín menos. Bueno, nada más, chavales. Yo ando ahí probando de todo. Vale, las pacas de heno también probé el mod con el que venía, que es el de cargar esas chismas. O sea, este tractor es muy chiquitín. El accesorio es este que hay en el suelo, que va a cargarlas de tres en tres y cargarlas al remolque. Ya voy a poner algún mod de lizard y no sé qué más, que es muy parecido, por no decir el mismo. Claro, es mucho peso para ese tractor y se me levanta de atrás, pero bueno. El accesorio es este. Es papearlas plano y posarlas en plano, no puedes ponerlas vertical. No hay que te acercas a las paquitas en cuestión. Te pone aquí arriba, coger pacas, L1 triángulo. Espera, estamos muy lejos. Pues se hinca las uñas y yo no la puedo levantar mucho porque, claro, es mucho peso para el tractor mío. Nos hace el invertido rápido. Uuuu, mira, mira, ahí va. Uuuu, mira, 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 mira. Bueno, pues nada más, chavales. Usado, como siempre, un vídeo muy pequeñito. Simplemente era para explicar el punto de venta y alguna pijadilla más por ahí. O sea, si sabéis de alguna movida que nos valga bien para el agua, claro, yo se lo compré en varios. Bueno, puse este verde, así que funciona. Y luego el paleta aquí a la derecha del todo. Que dije, oh, este, este es lo ideal, esta es la solución. Pues no, no es la solución porque es estático, no miento, ahí no está. Claro, este encima estaba en... En decoración, el mod. Es este de agua. Este coño es... Es que es decoración todo. El pozo y este, tío. Tiene como un grifillo ahí. Claro, si tuvieran... No estuvieran decoraciones, tuvieran varios. Estos son todos portátiles. Entonces, sí. O portátiles, joder. Es lo mismo. Entonces, estaría guay. Pero no tengo nada de water. Estos son todos... Tiene que estar en... Tiene que estar aquí en varios. En varios, que se puede... Son aperos móviles o en tecnología para animales. Como Jossking. Espero que sea su tipo palet. Estaría guay. Tipo palet, me molaría. Pero bueno, igual es mucho pedir. Nada más, chavales. Lo dicho. Un saludo como siempre. Nos vemos en el Farming. Pabalucin. Solo. No, no. Gracias por ver el video.